Oye, ¿qué buscas tú, oye? Una cosa ¿Qué cosa? Oye, ¿qué quiero hacer en ese video de que dice y no se me mueve nada? Entonces, ¿ves? Este espacio es así ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Gerardín? ¿Qué vas a hacer? Mira lo que vas a hacer, chiquita No me digas qué es lo que estoy pensando ¿Es en serio? ¡Odiós! Ay, sí, oye ¿Para qué vas a usar eso? Para amarrarlo ¿Qué ves? Te pasas, de verdad Ay, no puedo, no puedo La otra Mira si te queda bien Otra blusa Para que no se den cuenta Que no es que no tienes Y es blanca Ahí te las levantas, güey Eso, ahí sí Pero tienes mucho, oye A ver allá Uno, dos, tres Tres Sí, listo No, dos, tres Más abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Ahí, 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 ahí está bien, ahí está bien 3, 2, 1 Segundo intento, segundo intento, segundo intento Como que las abres un poquito más, están muy unidas Están muy unidas Eso, ahí sí Ponte las gafas Primero subo una y después subo la otra La última y ya está Así las tuvieras Aguanta, ahí que parezco A ver, dale, dale Siguiente Adiós Gracias.